Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos del 20 al 24. En aquel tiempo, se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. Hay de ti, Corozain, hay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sallal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. ¿Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!